Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo, esta idea de verdad Es muy, muy extraña De hecho, el otro día se la dije a mi gran amigo Alfa Se la comenté Y él lo hizo para su canal Y realmente es una idea que se me ocurrió Que está muy, muy chula Y es jugar con una aplicación que se llama Remote Play Algún día os enseñaré como se hace porque es bastante complicado No es tan sencillo Y es jugar al Black Ops 3 En el móvil, o sea, tal cual Y no, no es jugar viendo En la pantalla del ordenador En vez de en el ordenador o la tele En el móvil, no, no Es jugar en vez de con el mando Con el móvil Se puede, sí, sí, se puede Os resultará extraño, pero sí, es verdad Básicamente cogéis vuestro móvil Y aquí os sale a tiempo real lo que estáis viendo En la pantalla del monitor Más os salen una especie de botones Los botones del mando de la Play Pues os salen aquí táctiles Todos los botones, los joysticks Todo, todo eso Como habéis visto por lo menos en la miniatura Os sale eso Y lo tenéis que controlar Y os digo que no he hecho algo más difícil En mi vida Es complicadísimo Así que dicho todo esto Dejadle un buen me gusta al vídeo Quedaros hasta el final Y nada Dentro vídeo Ay Dios mío gente Ay Yo no sé cómo mover esto Vamos, sube, salta Chavales, de verdad que no No, 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 no No se puede Esto es lo más difícil Esto probándolo Vamos a poner eso por ahí Y yo no sé Vamos, ni moverme O sea Lo siento si queréis ver un gameplay bueno Pero vamos Ya hay por ahí por Youtube Bastante buenos Este no lo va a ser No lo va a ser Porque aquí yo no puedo No puedo Mirale, mirale Este le pillo, este le pillo Este le pillo Vamos, como salga por esa puerta Chaval Quien se meta por esa puerta Vamos, está más muerto No, no me dispares No me dispares No, no, no No me dispares por favor Me viene por la espalda Quien se venga por esa puerta Me pilla Quien se venga por esa puerta Pilla Como me venga por la espalda La he liado Pero quien se venga por esa puerta Pilla Eh Vamos, no Tío, que tenía aquí Ay, qué pena Qué pena, tío Qué pena, qué pena No pasa nada, no pasa nada Continuamos, continuamos Ya más o menos he aprendido A saltar un poquito La partida anterior A ver Ay, ay, ay Eh, se está volviendo loco Yo no he leado a eso, tío Lo tengo invisible Encima invisible Encima invisible, tío Encima invisible O sea, ya tengo que manejar yo Ya tengo que manejar yo Esto Para que encima me lo pongan invisible Y me vengan a mí, tío De verdad Esto es una injusticia Súper grande Súbete, súbete, por favor Súbete Es muy posible, o sea Yo no lo niego No sería una locura Que esta partida Acabase Con cero bajas por mi parte No sería una locura Yo lo digo en serio, eh Eh, eh, qué guarra No, no, no No Que me ha dolido, tío Que me ha dolido hasta a mí Que es que Le estaba viendo ahí a los show Le estaba viendo en plan Con el bate de béisbol Mirándome a mi cara En plan Es que vas a pillar Vas a pillar Y yo que no podía hacer nada Porque estoy indefenso aquí Con un móvil Jugando a la play Es que qué sentido tiene en la vida Qué sentido tiene Eh, media vuelta Que nos están viniendo Cómo voy Cómo voy Cómo voy Cómo voy ¿Se puede ver cómo voy? Ahí, mira, mira Cero, cinco Por lo menos nos damos una vuelta por el mapa, ¿no? Ah, que hay un guardián Vale, vale Apuntado Por la Chusculus ¿Os imagináis jugar con el sniper con esto? Es que eso ya Sería La ultra risa Vale Yo voy a decir una cosa Yo es que me voy a quedar aquí Yo lo digo totalmente en serio Me voy a quedar aquí Y la persona que entre por esa puerta ¡Eh! No Esta me importa, ¿eh? ¿Esta me importa? ¡No! Ni campeando, tío Ni campeando puedo Es que ni campeando No No te suicides, tío ¿No ves que ya tu equipo Le está costando de por sí ganar ya? Que vamos 40-44 perdiendo Y tú suicidándote aquí No, no ves eso No lo observas Me mata como una ballesta Esto ya es un chiste malo Malo, malo De un tío Chino ¡Ay! ¡Qué bonito! Gracias por la bienvenida tan buena Que me habéis dado Vale, chavales Creo que ya he aprendido Creo que ya he aprendido El gesto me ha liado No pasa nada Bueno, es aliado Tampoco pasa nada, ¿eh? A ver, salta Salta ¡Vamos! Ni una baja, tío Es que no puedo Esto es una auténtica basufia Basura Va todo Batman ¡Vamos! Y me lo quita cuando estoy disparando, tío Vaya chiste malo ruso Me quedo aquí ¡Vamos! Con la fama, tío Me voy a cagar En el mercado negro Y en toda su familia Una baja por lo menos me tengo que hacer en la partida de hoy, ¿eh? Si no, ya Le voy Tío No, 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 no Una baja me tengo que hacer Una baja me tengo que hacer No es tan difícil, por favor Ven sin esprintar Ven sin hacer tonterías Le das a R2 Aquí hay un botón muy bonito Me cago en tu familia Ay, tío, de verdad, ¿eh? Por compasión Por pura solidaridad con el ser humano Déjame haceros una baja Un guardián me pone en la cara Esto es un chiste Voy a reventar la pantalla contra el ordenador, ¿eh? Qué rabia Te da balas, tío Te lo juro Me han tirado un centinelo en la cara H-A-T-R Vaya broma De jaja Una baja Una baja, una baja La última que me puedo hacer Me laje Y se acaba la balda Bueno, gente Y aquí dejamos el vídeo De verdad que es que Me cabreé mucho Lo he dejado aparte Porque es que me cabreé mucho Deciros Que si este vídeo Me llega a 20.000 likes De verdad os digo Que hago otro vídeo jugando con el móvil Me vicio que flipas Me convierto en un pro Y en el siguiente vídeo Estoy ahí Haciéndome trickshots Con el cruel sniper No tanto Pero, pero si a lo mejor Me consigo hacer Alguna que trabaja No, en serio Me convierto en una persona Muy buena con el móvil Si es posible Y de verdad Y de verdad que me hago un pedazo de vídeo Así que nada, gente Dejadle un buen me gusta Si llegamos a 20.000 likes Haré otro Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós No, 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 no No, no